¡Aprende a ver el video! ¡Oh, te temete amiga! ¡Oh, te temete amiga! ¡Increíble lo que está sucediendo! Y al parecer Farah Unlock Shady la vuelve a hacer. Haciendo más de un momento, Farah Unlock Shady acaba de lanzar un nuevo temón, el cual es llamado Freestyle Legend Número 14. Dicha canción, como es de costumbre, ha causado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, debido a que aparentemente en esta canción estaría respondiéndole a todos sus haters y personas que lo habrían criticado. Una de las frases que más llamaría la atención en esta canción sería el hecho en donde Farah Unlock Shady diría de que gracias a él, muchos otros países han volteado a ver a Perú y de que le deben disculpas. Pero bueno, sin más, aquí los dejo con la parte. Ha sido fácil para mí, tú no puedes competir conmigo, tú eres guanabí. Mucha gente envidiosa cree que esto es regalado, hablan mierda, pero dime cuántos temas han pegado. Hay muchos que me odian, hay muchos que me insultan, a otros no le importa nada, tiene la mente adulta. Muchos frustrados yo no sé por qué me culpan, ahora miran a Perú por mí, pídanme disculpas. Los que no creyeron se burlaron. Solo puedo decir una cosa, fuertes declaraciones por parte de Farah Unlock Shady, el cual a través de este nuevo temón, ha decidido responderle a toda la escena del trap y de la música urbana en general, producto de todas las críticas que le estaría lloviendo en estas últimas semanas. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre el nuevo temón que se ha lanzado Farah Unlock Shady. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario, de verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. ¡Onichancho! ¡No sé qué va a ser de Perú! ¡No sé qué va a ser de Perú! ¡No sé qué va a ser de Perú! ¿Por qué me decían todos? ¡Cana Rica! ¡Cana Rica! ¡Cana Rica! Gracias por ver el video.